Bueno, la verdad es que fue solicitada, lo organizamos con el diputado Petekovski. Más que nada es una charla informativa para los docentes. Lo que queríamos era justamente generarle un panorama de cómo es el inicio de la jubilación ordinaria. Bueno, la verdad que la gente ha respondido muy bien y se ha ido muy contenta, porque por ahí es complicado, ¿no?, el inicio de la jubilación ordinaria. Pero dejamos en claro muchas cosas y fue muy positivo esta tarde. También vimos a las personas interactuando mucho con ustedes, ¿no?, haciendo también evacuación de sus dudas. Bueno, la verdad que esto es justamente, este es el rol nuestro de evacuarle las respuestas en el momento justo. Yo digo que no solo ahora estamos con la charla informativa, también hay un equipo de oficinas móviles que llega precisamente del IPS dos veces por mes a paso de los libres. Y es para no solo recepcionar los antecedentes de aquellos futuros beneficiarios, sino también para evacuar las respuestas correspondientes. Bueno, la verdad que trabajando con mucho optimismo, siempre digo que hay un gran equipo de hombres y mujeres que trabajan incansablemente acompañando al gobernador de la provincia, al doctor Gustavo Valdés. Así que seguiremos trabajando de la misma manera como lo hemos hecho, con proyectos claros, precisos, concretos, como es la modernización, la inclusión social y el desarrollo de la provincia. Además de esta charla, ¿vino a realizar otras actividades acá en la ciudad? Sí, estamos entregando resoluciones acordatorias de beneficios que lo hacemos constantemente. Ustedes sabrán que yo recorro 30 localidades con el Instituto de Previsión Social mensualmente. Si no voy yo, va un equipo de trabajo, pero constantemente estamos trabajando y entregando estas resoluciones acordatorias que inclusive en algunas me ha acompañado el gobernador de la provincia. Puntualmente en nuestra ciudad, ¿cómo la encontró? ¿Cómo la vio usted recorriendo y visitando distintos lugares? Bueno, la verdad que bien, trabajando siempre de la mano y trabajando nación, provincia y municipio.